Muchas gracias. El coronavirus ha sumido a nuestras economías en una crisis sin precedentes desde el crack del 29. Si bien se trata de una crisis global provocada por un virus que no entiende de fronteras, sí creo que la salida de la crisis dependerá de las políticas que a partir de ahora adoptemos cada país. Europa, y dentro de Europa España, no puede desaprovechar esta oportunidad. Debemos apostar por políticas que nos permitan cambiar el modelo productivo y energético creando empleo, fortaleciendo y modernizando nuestro tejido industrial y empresarial, propiciando una reducción de las desigualdades y revirtiendo el deterioro medioambiental que hasta ahora hemos provocado con nuestra actividad económica. Esto exige pasar de los enunciados a la acción, al pragmatismo, a la búsqueda de soluciones concretas que permitan demostrar el papel transformador de la política. Creo que hay mucho en juego. La propuesta de la Comisión Europea para el Fondo de Recuperación demuestra que esta vez las autoridades sí han comprendido los desafíos a los que nos enfrentamos. Es necesario actuar de forma decidida, inyectando recursos, marcando prioridades de política económica e introduciendo mecanismos de reequilibrio entre los Estados miembros. Tres son los principios que, en mi opinión, vertebra la propuesta de la Comisión. La apuesta por una recuperación en clave verde, la necesidad de evitar un debilitamiento del mercado interior y el convencimiento de que no se puede salir de esta crisis dejando atrás a los colectivos más afectados. Más que nunca debemos aprovechar esta oportunidad, apoyar y apoyarnos en esta Europa que, con esta propuesta, retoma las señas de identidad del proyecto europeo que tanta prosperidad repartió hasta la crisis anterior, cuando las políticas de austeridad desdibujaron su razón de ser, poniendo incluso en riesgo su propia continuidad. En esta intervención me gustaría hacer referencia a estos ejes vertebradores de la propuesta europea y, para ello, estructuraré mi intervención en dos grandes bloques. Por una parte, por una recuperación en clave verde y, por otra, por una recuperación que no debilite el mercado interior. En cada caso, haré alusión a lo que, en mi opinión, son fortalezas y debilidades de nuestro país en ambos ámbitos. Por una recuperación en clave verde. La economía europea necesita un fuerte estímulo. Con las tasas de interés del Banco Central Europeo cercanas a cero, el margen de la política monetaria está ya casi agotado, por lo que la política fiscal pasa a ser la vía más eficaz, si no la única, para reactivar la producción y crear empleo. Pero, ¿cuáles son las actividades en las que resulta más adecuado canalizar los estímulos y la inversión, tanto la pública y la privada? La respuesta de la Comisión Europea ha sido clara. Apostar por el Pacto Verde también es apostar por el progreso económico. ¿Qué duda cabe que las políticas en materia de energía y clima responden a un imperativo medioambiental y de salud pública? Pero lo que quiero aquí destacar en mi intervención es que, además, son un importante motor económico. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes primarias con origen renovable, el sol, el agua, el viento, tendrá externalidades positivas para el conjunto de la economía, porque permitirán generar empleo cualificado y contribuir a la creación de tejido industrial y empresarial. La lista de actividades bajas en carbono que generan riqueza es muy amplia. Mencionaré solo algunas de ellas. El despliegue de las inversiones en energías renovables y almacenamiento energético, el tratamiento y la gestión de los residuos, la gestión forestal para el aprovechamiento de la biomasa y la prevención de los incendios, la fabricación y el despliegue de las infraestructuras necesarias para el uso de los vehículos eléctricos. Además, algunas de estas actividades podrán generar empleo en las comarcas donde se encuentra la extracción y explotación de los combustibles fósiles, así como las zonas rurales. El despliegue masivo de las energías renovables en el sector eléctrico será, además, un principal factor de competitividad para nuestras economías. Gracias a la investigación y a la acumulación de conocimiento durante los últimos años, las renovables han experimentado caídas muy importantes en sus costes de generación hasta batir claramente el de sus alternativas térmicas, principalmente las centrales de ciclo combinado y las centrales de carbón. Solo en la última década, la energía eólica terrestre ha experimentado una reducción de sus costes del 40% y la solar fotovoltaica el 82%. La Agencia Internacional de la Energía Renovable, IRENA, prevé que esta bajada en los costes continúe y se consolide en la próxima década. Un ejemplo de ello lo tenemos bien cercano. En Portugal, las últimas subastas para las inversiones en energías renovables han arrojado precios de 22 euros el megavatio hora, muy por debajo de los precios que en estos momentos estamos pagando al resto de tecnologías de generación eléctrica. El anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que como ustedes saben se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria, contempla, en mi opinión, una modificación muy relevante en la regulación de las energías renovables. En concreto, introduce la posibilidad de que a través de subastas se determine el precio estable para todos los megavatios hora renovables y ello contribuirá a que estos menores costes que han experimentado las energías renovables se traduzcan también en un menor precio para el consumidor final. Ello será una fuente de competitividad porque permitirá reducir los costes energéticos de las empresas, permitirá aumentar la renta disponible de las familias y además contribuirá a la electrificación, que tan importante es para el proceso de descarbonización del resto de los sectores. Pero, ¿de qué magnitud son estos efectos multiplicadores sobre la actividad económica? Para ello, podemos remitirnos a un estudio reciente que aporta algunas órdenes de magnitud. Para un conjunto de actividades bajas en carbono, entre ellas algunas de las que antes les he mencionado, el multiplicador económico medio es del 2,3. Esto quiere decir que cada euro que invertamos en estas actividades arroja un aumento del PIB de 2,3 euros. Los multiplicadores de las distintas actividades en este conjunto de actividades bajas en carbono varían desde un valor mínimo de 1,9, por ejemplo, el asociado a las infraestructuras de recarga eléctrica, hasta un valor máximo de 3,4, asociado a las inversiones en energías renovables y almacenamiento energético. Así, la deuda que dediquemos para financiar estas actividades mejorará la solvencia del país, porque, en definitiva, los ratios de solvencia se expresan como endeudamiento en relación con el PIB. Estas cifras están también en línea con las contempladas en el informe de impacto socioeconómico que acompaña el Plan Nacional Internado de Energía y Clima, PENIEC, que recientemente ha sido remitido por parte del Gobierno español a la Comisión Europea. En concreto, se espera que las medidas contempladas en el PENIEC movilicen a lo largo de la presente década recursos por valor de 240.000 millones de euros, el 20% públicos y el 80% restantes vía la iniciativa privada, y que generen un aumento del PIB de entre 16.500 y 25.000 millones de euros al año, permitiendo la creación de entre 253.000 y 348.000 puestos de trabajo netos al año durante la presente década. Pero los planes ligados a la energía y al clima no son ni nuevos ni son producto de la crisis. Europa, y entre ellas España, lleva apostando por la agenda climática con una ambición creciente desde hace más de dos décadas, y el Gobierno español redactó el PENIEC antes de que hubiera ningún tipo de indicio de la crisis. Sin embargo, la agenda climática interactúa, a mi opinión, de una manera muy estrecha con la crisis económica. Ellos así por dos motivos principales. Primero, por su capacidad para reactivar la economía, propiedad que es tanto más valiosa en estos momentos en los que este tipo de actividades permitirán movilizar recursos que, en caso contrario, hubieran permanecido ociosos, implicando que esos multiplicadores económicos tienen un valor superior al que posiblemente pudo ser calculado antes de la crisis. Y segundo, porque los recursos procedentes del Fondo de Recuperación Europeo permitirán acelerar las inversiones ya contempladas y nos permitirán empezar a beneficiarnos de estas actividades antes en el tiempo. Considero que esto es una oportunidad para España. España tiene fuertes ventajas competitivas para aprovechar estos estímulos y únicamente a modo ilustrativo me gustaría aquí hacer referencia a dos sectores que son clave en la economía y también clave en este proceso. Por una parte, el sector eléctrico por su potencial para desplegar energías renovables y de esta manera contribuir a la descarbonización del conjunto de la economía y el sector del turismo por su potencial para una modernización en clave verde. En cuanto al despliegue de las energías renovables querría destacar que son varios los motivos que hacen de nuestro país un destino idóneo para la inversión en energías renovables. La disponibilidad de abundantes recursos naturales notablemente el sol y el viento la disponibilidad de espacio para ubicar las nuevas inversiones y la existencia de una red eléctrica mallada de alta tensión que contribuye a la mejor integración de las energías renovables en el mix eléctrico del país. Además, nuestro país todavía dispone a pesar del parón que supuso el parón renovable de la pasada década todavía dispone de industria propia en el sector lo cual le aporta potencial para seguir creciendo al amparo del crecimiento de las energías renovables en España y en el mundo. Tanto en el sector de la energía solar fotovoltaica como en el sector de la energía eólica España dispone de empresas con tecnología propia con elementos que aportan un valor añadido muy significativo dentro de la cadena de valor. En el caso de la energía solar fotovoltaica estos elementos suman el 65% del costo de una planta y en el caso de la energía eólica el 100%. En cuanto al turismo sin duda el turismo uno de los motores económicos de este país del que son altamente dependientes muchas comunidades autónomas y ciudades es uno de los sectores que más ha sido afectado por la pandemia y seguramente será uno de los sectores que más tardará en recuperarse. La crisis va a exigir cambios profundos entre otros motivos porque la tranquilidad sanitaria que va a requerir el turista está reñida con el turismo de masas. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad para potenciar otro turismo en España uno que aporte mayor valor añadido por visitante y sobre todo que sea más respetuoso con el entorno. Las Islas Baleares y las Islas Canarias son territorios idóneos para poner en marcha un modelo 100% renovable tanto en el suministro eléctrico como en la movilidad. Desde un punto de vista energético son territorios con abundantes recursos naturales que podían ser aprovechados a través de nuevas inversiones en plantas solares y eólicas que además aporten una fuente importante de riqueza y de nuevos empleos particularmente en esta coyuntura tan delicada para estas regiones. Las relativamente cortas distancias en las Islas se adaptan adecuadamente a la necesidad de recarga de los vehículos eléctricos y la alta rotación de las flotas de vehículos de alquiler permitiría cometer un cambio rápido en la composición del parque móvil. Junto a sus parajes naturales y su biodiversidad la apuesta por un modelo 100% renovable permitiría enriquecer el modelo de sol y playa acentuando una imagen de respeto a la naturaleza. Se podrían convertir así en polos de atracción para otro turismo de mayor calidad y menor estacionalidad que ponga en valor los activos culturales y paisajísticos de ambos archipiélagos. Además en estos momentos tendrían a su disposición una fuente de fondos importante con origen europeo más allá del fondo de recuperación. Por lo tanto estamos ante una oportunidad tenemos potencial pero para aprovecharlo creo que es imprescindible llevar a cabo reformas e inversiones adicionales. La atracción de recursos a través de uno de los pilares del fondo de recuperación esto es el fondo para la recuperación y la resiliencia exige que los estados miembros diseñen sus propios planes nacionales de recuperación que deben estar basados en las prioridades de política económica y ser acordes con los planes nacionales de clima y energía así como con los planes de transición justa. Por tanto creo que es el momento de pasar a la acción a través de medidas concretas. Adoptar medidas concretas ciertamente es importante para el cumplimiento de los objetivos pero además ahora lo es para poder atraer los recursos europeos que harán posibles estas inversiones. El gobierno español ha desarrollado recientemente una intensa labor legislativa en este ámbito. Como ustedes saben en tramitación parlamentaria se encuentran la ley de cambio climático y transición energética la ley que regula el comercio de derechos de emisión y la ley de residuos y suelos contaminados. La aprobación de estas leyes será fundamental para abordar los cambios necesarios pero igualmente importante será el desarrollo normativo que acompañe a estas leyes. Me gustaría concluir esta sección destacando algunos de los principios transversales que en mi opinión deberían vertebrar todas las políticas que se adopten en el ámbito de la política energética y la política climática. La investigación y el desarrollo son motores de competitividad y liderazgo y por tanto creo que deben ser promovidos. Como en todo proceso de cambio habrá ganadores y habrá perdedores y habrá que poner en marcha medidas compensatorias para evitar que el reparto tanto de los beneficios y de los costes sea desigual entre unos colectivos y otros. Por último considero que la labor de los órganos reguladores es crucial en un momento en el que habrá que adoptar numerosos cambios normativos. Creo que los reguladores deben ser independientes tanto de la labor del Gobierno como de la acción de las empresas reguladas y ello solo se puede garantizar con más medios y más personal cualificado. Paso al segundo bloque de mi intervención que se refiere a la recuperación y al mercado único interior en Europa. Como saben las medidas de confinamiento han provocado un parón casi total en muchos sectores de la economía. Piénsese por ejemplo en las líneas aéreas la hostelería la restauración o la automoción y solo menciono algunos de ellos. La crisis ha puesto en juego la viabilidad de muchas empresas no porque sean ineficientes sino por su falta de liquidez. La depreciación de sus activos en un contexto incierto unidos a los fallos de los mercados de crédito también afectados por la crisis hacen que el Estado haya tenido que convertirse en prestamista de último recurso. Por ello en este contexto las ayudas de Estado pasan a ser necesarias para garantizar la viabilidad a las empresas y así evitar efectos negativos a largo plazo. La Comisión Europea así lo comparte y por ello en marzo decidió flexibilizar la normativa a través del marco temporal en materias de ayudas de Estado destinado a respaldar la economía en el contexto de la crisis provocada por el coronavirus. Cabe destacar como mecanismo de último recurso la posibilidad que otorga el marco temporal para las participaciones públicas a través de recapitalizaciones en empresas no financieras a las que se le impone una serie de condiciones y limitaciones. Por tanto estas ayudas son necesarias pero existe un peligro de que estas ayudas sean asimétricas y acentúen las asimetrías existentes entre los Estados miembros puesto que no todos los Estados disponen de los mismos medios para recurrir a las ayudas de Estado. En concreto los países del sur Europa entre ellos España no solo han sido los más perjudicados por la crisis sino que además son los países que disponen de un menor margen fiscal para apoyar a los trabajadores a las empresas y a los sectores productivos afectados por esta crisis. Los datos hechos públicos por la Comisión Europea ilustran la magnitud de estas asimetrías. De las de más de 160 decisiones de ayudas de Estado notificadas por un volumen superior a los 2 billones de euros el 51% corresponde a Alemania el 17% a Francia España apenas suma el 1% del total de ayudas concedidas. Estas asimetrías si no son corregidas podrían generar fuertes distorsiones en el comercio y en la competencia dentro del mercado interior con efectos que podrían perdurar en el tiempo. Las empresas que reciban ayudas gozarían de una ventaja competitiva artificial frente a las que no lo recibieran que si además se enfrentan a problemas de liquidez podrían verse obligadas a reducir sus inversiones a cancelar algunos de los servicios que prestan a reducir la calidad de sus servicios en definitiva a poner en juego su cuota de mercado e incluso su propia continuidad. La comisión ha comprendido el peligro que ello supone para el mercado interior y por eso como otro de los pilares el fondo de recuperación ha creado el instrumento de apoyo a la solvencia dotado con 31.000 millones de euros que permitirá canalizar ayudas a empresas y sectores productivos lo que es muy importante nivelando el terreno de juego en favor de aquellos países más afectados y con menor margen fiscal para poder recurrir a las ayudas de Estado. Creo que España debe aprovechar esta oportunidad. Las políticas de ayudas públicas deben estar sin duda alineadas con el resto de políticas. En concreto deberían de servir como palanca para aumentar la sostenibilidad del modelo productivo. Por ejemplo en el caso de la automoción la respuesta al cierre o a la amenaza del cierre de las fábricas que sin duda son muy costosas en términos de pérdida de empleos y de actividad deben tener una respuesta coherente con el resto de políticas. Por ello se debería de apoyar una política industrial centrada fundamentalmente en potenciar la movilidad eléctrica. Carecería de todo sentido que se inyectara dinero público para promocionar la fabricación y venta de vehículos de gasolina o diésel al tiempo que se implanta en mi opinión de manera acertada a través del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética la limitación a la circulación de estos vehículos en un cierto calendario o se establece la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades. En la movilidad eléctrica las políticas de oferta y de demanda se complementan mutuamente por ello no basta solo con apoyar la fabricación de vehículos para que se demanden se necesita una mayor infraestructura para la recarga eléctrica en edificios públicos y privados y también a lo largo de la red de carreteras. Se necesita también fomentar la movilidad eléctrica compartida en las ciudades puesto que esto supone una fuente importante de las ventas de los vehículos eléctricos. Esta no es la primera crisis en la que la reducción de los beneficios empresariales sirve a algunos de coartada para abogar por una relajación de las normas de defensa de la competencia en Europa. El que se haya flexibilizado en mi opinión de forma adecuada el marco de ayudas de Estado con el fin de atender a las necesidades coyunturales de liquidez creadas por la crisis nada tiene que ver con que esta flexibilización haya que extenderse a otros ámbitos de la política de defensa de la competencia en concreto en concreto a lo que se refiere a la política de fusiones y adquisiciones antes de la crisis a raíz de la prohibición de la fusión entre Siemens y Alstom Francia y Alemania intentaron relajar la política de defensa de la competencia con el fin de favorecer la creación de campeones europeos o en este caso quizás de campeones nacionales estas presiones pueden intensificarse y creo que no hay que bajar la guardia no es cierto que las concentraciones empresariales sean necesarias para aumentar la competitividad de las empresas europeas y los mercados internacionales para que sean más competitivas hay que enfrentarlas a más no a menos competencia porque es esa competencia la que las incentiva a ser más innovadoras estudios recientes apuntan a un aumento del poder de mercado y de la concentración empresarial en todos los países en todos los sectores de la economía y esto tiene importantes consecuencias en detrimento de variables tan importantes como es el excedente de los consumidores la innovación la creación de empleo mitigar esta tendencia requiere reforzar la política de defensa de la competencia no debilitarla y esto también tiene mucho que ver con lo que en esta comisión se discute y esto es con la salida de la crisis en conclusión la crisis debe ser aprovechada como una verdadera palanca de cambio que se vertebre en torno al concepto de sostenibilidad en su doble dimensión económica y medioambiental la puesta en marcha del pacto verde con su traslación a los estados miembros tiene la capacidad de contribuir al cambio del modelo productivo en esta dirección aportará tejido industrial y empresarial innovación tecnológica y empleo de calidad en sectores que son claves en la economía España ha salido particularmente perjudicada de esta crisis pero también parte de una situación de ventaja para aprovechar las oportunidades y los recursos que nos brinda la estrategia europea pero esto no ha hecho nada más que empezar hay que pasar de los enunciados y de los objetivos a la concreción de los planes y su puesta en marcha que son los que definirán el terreno donde se librará la batalla pero no quiero concluir mi intervención sin antes expresar mi preocupación sobre uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad el que la salida de la crisis agudice las desigualdades sociales aunque se encuentra al margen de manera especialización querría enumerar sin ánimo exhaustivo una serie de ámbitos de actuación que en mi opinión deberían ser prioritarios para evitar que esto suceda primero es urgente abordar una modificación de la legislación laboral no sólo para adaptarla a los cambios productivos y la economía digital sino también para asegurarnos que se restablece el equilibrio de las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios para evitar que los bajos salarios y la precariedad amenacen el crecimiento de la productividad que tan importante es también para la salida de esta crisis junto con el mercado de trabajo resulta imprescindible abordar una reforma en la educación que asegura su adecuada financiación y que garantiza una educación pública y de calidad adaptada a las necesidades de la nueva economía para generar oportunidades a nuestros jóvenes independientemente de su capacidad económica o de la de sus familias se trata de dos reformas urgentes que junto con el cambio en el modelo productivo y energético como me he extendido a lo largo de mi intervención creo que deben de ponerse en lo más alto de las prioridades para la reconstrucción de este país de ustedes depende que la reconstrucción económica lo sea también en el ámbito social y medioambiental y me atrevo a decir que no conseguiremos una sin las demás les deseo mucho acierto porque tienen ante ustedes una tarea fundamental la más importante que pueden tener como servidores públicos muchas gracias